¡Muy buenas gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso por fin a la salida de Seven Deadly Sins Grand Cross versión global. Gente, este juego, vamos, parece ser lo más esperado de 2020, sí que es cierto que estamos aún en marzo y pueden venir muchísimas cosas, pero Seven Deadly Sins Grand Cross creo que ha sido de las cosas que más repercusión han tenido en, vamos, en todo lo que llevo subiendo vídeos a YouTube. Parece ser que este es el gacha definitivo, de hecho en el título habré puesto algo en referencia a ese meme. Ya sabéis que no soy muy fan de unirme a las masas, no soy muy fan de hacer lo que todo el mundo hace, pero las cosas como son, Carrie me recomendó encarecidamente este juego, lo probé y me gustó muchísimo. Y a pesar de que en su versión japonesa he jugado apenas nada, sabéis que no me gusta jugar en las versiones japonesas, pues sale hoy en versión global, de hecho cuando estéis viendo este vídeo estaremos en directo en la descripción, quedará apenas una horita, como estáis viendo por ahí en la pantalla, tenemos ahí una cuenta atrás. Hoy a las 3 de la mañana hora española sale el juego y le estaremos dando infinita caña buscando el reroll perfecto en directo. Si os queréis pasar, de verdad que lo agradecería muchísimo, un buen apoyo, la verdad es que, bueno, insisto, es que no hay nada más, lo agradecería mucho dado que, bueno, creo que hacer directo a las 3 de la madrugada no es algo que sea lo más normal del mundo y, bueno, lo voy a hacer tanto por mí porque me lo quiero pasar bien y quiero que disfrutemos y experimentemos esto juntos porque, insisto, apenas sé del juego y quiero descubrirlo junto a vosotros, pues también me gustaría que me acompañaseis en esta aventura y que me aconsejaseis en algunos aspectos y que, bueno, sin más descubramos lo que es el juego todos juntitos. Así que tenéis el enlace en la descripción, en el momento que os haya subido este vídeo estaremos jugando en directito y todos vosotros ya podéis descargar el juego y, de hecho, si ponéis la hora de vuestro teléfono a las 3 de la mañana ya podéis hacer la descarga previa que es de un giga y pico. Yo no lo voy a hacer, me esperaré a hacerlo todo con vosotros pero ya os adelanto que si descargáis el juego y ponéis la hora de vuestro teléfono a las 3 de la mañana que es la hora de salida del propio juego, podéis descargar los datos y hacer el tutorial, lo cual está bastante bien y adelanta bastante proceso. Así que, sin más, si queréis hacerlo, pues estáis en todo vuestro derecho. Así que nada, gente, insisto, vamos a probar lo que es el Seven Deadly Sims Grand Cross. Ya sabéis que lo estuve jugando en la versión japonesa muy poquito y ahora, pues, ha llegado la hora, ha llegado el momento de la verdad de ponernos serios con este juego porque, ya os digo, parece ser una de las mejores cosas que va a salir en cuanto a términos de gacha y quiero que tengamos esta aventura juntos, gente. Ya sabéis que lo agradezco muchísimo vuestro apoyo. Así que tenéis el enlace en la descripción, si os queréis pasar estáis más que invitados e invitadas y, bueno, nos vemos en el directito, gente. En el momento en que se haya subido este vídeo estaré en directo, enlace en la descripción, nos vemos por ahí. A disfrutar del Seven Deadly Sims Grand Cross. Nos vemos, gente. ¡Al directo! ¡Suscríbete al canal!